Hola, muy buenas, soy El Esquesada. Aquí estamos en el séptimo capítulo ya de esta serie de Apocalipsis. Estamos con Adri. Buenas. Y estamos con Juan Cuesta. Buenas. Bueno, pues como podéis ver, bueno, ya en el vídeo de Adri, ¿vale? En el canal de Adri, podréis ver la explicación de qué es lo que ha pasado en la casa, ¿vale? Ha habido ya remodelaciones. En fin, un ogro nos hizo la gracia y, bueno, reventó la casa. Sí, va bien. El casidito. O sea que, bueno, pues nada, y al resto ya de cositas ya, de los cambios y eso que hemos hecho ya, los podéis ver en el canal de Adri. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Ya es de día, ya hemos dormido, ya está el spawn aquí en condiciones. Necesitamos diamante. Diamante. Vale, eso es lo que quería hacer. Yo, en el capítulo anterior, en el capítulo de Juan Cuesta, ¿fue? ¿En el tuyo? El anterior sería el de... O el de Adri, no sé, ya me he hecho un lío. El mío, el mío. Vale, en el tuyo. Estuve en el castillo que es de allí, en un castillo que había negro, ¿vale? Bueno, era de material de obsidiana, y me saqué todas las libres que había allí, que lo vi en otro capítulo. Pues nada, me he ido para allá y las he sacado. O sea, que tengo ya un montón de... Tengo dos estas de 64 y uno de 25 de libros. Las voy a poner en... No sé dónde poner. Bueno, lo voy a poner en el cofre que tengo yo en mi habitación. ¿Vale? Tengo un golem aquí, ¿eh? Que lleva un bloque de oro. ¿Golem dónde? Fuera en la ca... Esa... ¿Dónde yo estoy? ¿En la calle? Voy a la calle, a ver. Si viene el rapido, le matamos. Voy, voy, voy. Pero es que me canso tela de rapido, de... Voy, voy, voy. Has puesto... Bien, has puesto aquí un pulso. ¿Dónde estás? Estás aquí fuera. Ya te veo. ¿Ese es el golem ese? Sí. Pero es muy chiquitito, ¿no? Y ahora empieza a transformarse. Sí, pues vamos a darle. ¿Ahora es cuando empieza a transformarse o qué? ¿O todavía no? Sí, sí, sí. Supuestamente sí, ¿no ves? No sé. No le pego, ¿eh? Porque se está transformando. Quítate, quítate. Vale, 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 vale. Venga, venga. Va, tío. O sea, va. Ya está. ¿Tú estás viendo todas las cosas que se está cogiendo, tío? ¡Uh! Sí, claro, pues se está transformando. ¿Tú sabes lo que pasa? Es que si te pones en el camino de las cosas, te va quitando un huevo de vida. Te he dicho que me ha dejado tres corazones. Venga, a ver si se transforma ya, tío. Será pesado. Oye, ¿esto fue lo que ha destruido la casa? No, un ogro verde. Ah, un ogro, un ogro. Vale, vale. Dos cabezas creo que es. Madre mía. Ahora te digo yo con esto. Suelto. Creo que ya está. Ya está, ¿no? No, no, todavía no, todavía no. Todavía está juntando ahí materiales. El hijo del gamba. Venga, tío. Se la termina ya, macho. Vale, tiene pinta de que ya, ¿no? Sí, sí, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está tirando cosas. Vamos, vamos, vamos. Vale, vale. Va a dar treinta de vida. Venga, veinticinco. Quince. Espérate, que no lo tires para el agua, ¿eh? ¿No? ¿Por qué? Ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Guau, chaval! Vale, vale, reventado. Pero no ha soltado el bloque, tío. ¿No? No. Bueno, y si ha soltado mierda aquí, tío. ¿Te vienes para la fortaleza y me ayudas a saquear? Sí, venga, vamos. ¿Tengo comida? Sí, tengo estofado, tengo todo. He escuchado como un Enderman, no puede ser, ¿no? Hasta ahora de la mañana, tan pronto, no, ¿no? La fortaleza, tú te refieres a la negra esa, ¿no? Sí, una que hay aquí grande, sí. Vale, vale. Sí, yo ya estuve por ahí. Vale, entonces la que yo he visto. Va, tío, o sea, no te caigas por aquí, macho. Ya voy, voy, voy. Venga, vamos. No te espero. Tío, no sé si se cansa el tipo este, ¿eh? Es que pegas dos saltos y ya no puedes saltar más veces, ¿eh? Sí. Eso lo hacen para que no puedas aquí correr como un mala bestia, ¿no? Me imagino. Mira, un burro. Eso más parece un pavo antes que un burro. No, no, lo que se ha cargado es un pavo. Nos hemos matado un pavo. Mira, un tigre. Un tigre, dale, dale, dale. Es un big cat. Es un gran gato, tío. Va, venga, cógete unas ubitas, tío. Va, ese castillo no es. El que yo digo está uno pegado a la playa. No. ¿Sabes? Este no lo he visto yo. Me veis que está lleno de castillo y de cosas, tío. ¿Tienes bloques para poder subir? No, porque no entras por la entrada, tío. No, ven. Porque lo importante está... Hostia. ¿Estás caído sin bloque? ¿Eh? ¿Estás caído sin bloque? No, que he puesto este, me he equivocado. Ah, vale, vale. Es que yo no tengo bloques, tío. Va, tío. ¿Cómo te cansas aquí, eh? Aquí estás. Te pasas todo el día comiendo, eh. Sí. Yo estoy aquí haciendo una granja de patatas. Sube. Espera un segundo que estoy... Vale, ya está. Nos hace falta el pico de diamante, tío. Hay que... Después de esto vamos a... Hostia. Hostia, mira, ahí hay un tío, eh. Voy a por él. No, ven, 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 ven. Va, yo estoy viniendo aquí. Es un Black Knight. Es un caballero oscuro. No. No sé, tío. No hace ni ruido, ¿sabes? Venga, seis de vida. Venga, muérete ya. Dos. Venga, muérete. Va, va, perfecto. Venga, suéltame algo. ¿Quién es ahí donde tú estás? No, no me has soltado nada, tío. Mira, ven. ¿Dónde está el ese? Ven, ven. Tú me estás llevando a una trampa, tío. Mira, guau. ¿Demonio? Espérate, espérate, que estoy matando aquí a otro, tío. Otro caballero oscuro. Abaja. Que aquí mola más. Voy, 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 voy. ¿Me mata? Voy, voy, voy. ¿Quién te mata? ¿El demonio? ¿Dónde estás? ¡Hostias! ¡Qué feo es el demonio, tío! Vaya, me parece a mí que he visto ante otro demonio así, ¿eh? Vale, este ha muerto ya. Bien, perfecto. Guau, tío. Espadita. ¿Esto qué es? Black boots. Son... Abajo, me han cogido las botas. Las botas, tío. Me las voy a poner ya, ¿sabes? Porque... A ver. ¡Ah! Está guapo, está guapo. Ah, mira, pues aquí hay más libros, tío. Me los voy a pillar. A ver, pillatelos. Y hacemos las... Ahí, rompelas, rompelas. ¿Qué es eso? Hay otro caballero, ¿eh? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Eh, eh, eh, eh! Tío, porque se me rompe la espada, tío. Dale, ya está, ya está. Hostia, hostia, mierda. Menos mal que tiene una de repuesto, tío. Vale, aquí no hay nada. Y aquí tampoco. ¿Ya se ha quedado todo, tío? Sí, increíble. Ah, por aquí para abajo. ¿Por aquí? Mira, aquí hay más bichos, ¿eh? Mira, mira. Este me está mirando. Mira, vamos. ¡Toma! Oye, 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 oye. Hostia, hostia, aquí morimos, ¿eh? Aquí morimos, tío. Que hay magos, ¿eh? Ya, ya, ya. Pero muévete. Que muévete, dice. Chaval, lanzan bolas de fuego. Aquí hay... Chaval, esto es el infierno, chaval. O sea, y tienen 60 puntos de vida, tío. O sea... Bukake. Bukake en la cara no están haciendo, tío. Va, va, va. Yo voy a comer. Estáis todos locos. Estamos todos locos, tío. O sea... Bueno, queda un caballero. Espérate. Vale, ya está. Vale, vale, vale. Queda un mago aquí, ¿eh? Pero será mierda. Vale, 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 vale. Ya está, ya está. Ya, que te... Que te pego leche. Oye, ha sacado una espada encantada, tío. Te la ha sacado aquí, ¿no? ¿Qué? Ahí hay otro mago. Hostia, otro mago. O sea, hay un montón de magos, tío. Qué rompibilidad, nada más. Tío, tío. Pero esto... No mueren, tío. Hasta que estoy pegando yo aquí a 10 tricciones. A ver si te voy a matar. Vale, se me rompe la espada, ¿eh? Todo, todo. No sé, tío. Yo... Y encima no puedo volver para arriba, tío. Yo no tengo materiales. Vale. ¿Aquí hay otro bokeh? Sí, sí, sí. Hazte una salidita ahí chula, ¿sabes? Sí, porque si no... Va, tío. Voy a coger la madera esta, tío. Me la voy a poner aquí, ¿sabes? A ver. A ver. Ya puedo salir, ¿eh? ¡Uh! Chaval, lo he pasado mal. Madre mía, o sea... Qué chungo, ¿eh? Bueno, pues... Ya sabemos que... Que eso está ahí petado de gente. Va, tío. Yo me voy para afuera, ¿eh? A ver... Aquí. Tío, ¿no me deja poner esto? Va, yo te he encerrado, tío. Ahí, ¿sabes? Cinco niveles tengo ya, ¿sabes? Yo, 16. ¿Cuánto? 16. Hostias. Vale, vale. Mola este castillo, tío. Me mola, me mola. Me mola que anti-dubby. Aquí hay otra cosa. Hay un montón de cosas aquí, tío. Vale. Voy a saltar la Z esta. A largo a la que... ¡Guau! Se está laggeando un poquito el server. ¿Sí? ¿Hacemos otra pausilla o qué? Vamos a esperar un momentito, ¿eh? Vale, vale, venga. ¿Esto qué es lo que es, tío? ¿Otro caballero oscuro? A ver si lo puedo matar. Sí. Se está laggeando bastante. Me da dos de vida, me da dos de vida. Me da dos de vida, me da dos de matar ya. Mira, ya mueres. Ya mueres, ya mueres. Muere. Bien, perfecto. Es para que salga la experiencia. Y me miro. No sé por qué, pero hay fuego afuera. O sea, que tiene que haber algún maquito. Oye, el castillo es enorme, ¿eh? Sí. El castillo es una pasada, tío. Yo voy del todo para abajo, para matarlo. Ah, tío, esto que no puedo saltar yo varias veces, tío, me jode. Me jode la vida. ¿Para dónde era, tío? La casa. Creo que era por aquí. ¡Uuuh! ¡Pom! Va, tío, me tiro otro día comiendo, tío. O sea, me voy a poner súper gordo. ¿Esto que hay de una pared? ¿No puedo subir? Sí, ¿no? Sí. Sí me gusta. ¿Para dónde era, tío? Yo creo... Ah, vale, vale, para allá, para allá. Ya veo la selva, creo. Sí, ya la veo, ya la veo. Creo que va a ser conveniente hacer un parón, ¿eh? Sí. Ah, vale, pues... Está en el server. Vea, pues hacemos una pequeña pausa y continuamos, gente. Vea, que continuamos aquí ya con el capitulito y me sigo dirigiendo hacia la casa. La casita. Bueno, pues... ¿Ya estáis dentro, sí, no? Yo ahora dentro, estoy preocupado. Yo sí. Buah, tío, un filete, una manzana. Qué bien, tío. O sea... Buah, estoy poniendo el agua. Bueno, me acabo de cargar el pico, la espada de hierro, tío. Menos mal que encontré tres de hierro. Lo que no sé dónde los puse. Aquí, aquí, aquí. Eh... No sé, oye que están pegando en una puerta. Sí. Mira. Ahora, lo que no sé en qué puerta, ¿eh? Y estoy escuchando zombies y de todo, ¿eh? ¿Es a vosotros? ¿Es de noche ya? No, 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 no es de noche, ¿eh? Es de día. Vale, vale, es en nuestra habitación. ¿Sí? Sí. ¿Pero y eso? Un zombie. ¿Puerco zombie, tío? O sea, ¿cómo...? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale este zombie? ¿Está todo bien iluminado? Sí. Sí. Voy a iluminarlo más. En nuestra habitación que estaba el pavo ahí pegando a la puerta. No sé. Bueno, aquí, esto, la verdad que falta iluminación aquí fuera, ¿eh? Va a iluminar el todo bien. Vale, vale, ya está. Por aquí más o menos está bien iluminado. Vale, por aquí está bien. Por aquí también. Voy a poner aquí... Vale, en la habitación había una mesa de crafteo... No. No había mesa de crafteo, tío. La mesa de crafteo estaba en el almacén. Vale, almacén voy. ¿Almacén uno o dos? Frente del todo. Ah, vale, voy. Vale, dime. Ok. Pues venga, que me voy a hacer otro pico. Otro pico no, me iba a hacer una espada. Espada de... De hierro. Y lo que me voy a ponerle es la espada esta de piedra aquí. Vale. Esa espada aquí me la ha dado, tío. Pero me la habrá dado algún caldillo oscuro de eso. Vale. A ver... Podríamos hacer librerías aquí ya, pero como no tenemos la mesa de encantamiento... Oye, para ir a la mina, ¿dónde voy? ¿Por aquí? Sí. Pero cómo... Pone mina principal, creo. Pero... A ver... Es que hay puntos... Hay varios que ponen mina, tío. Esto... Mina principal, tiene que ser. ¿Dónde? Mina principal... Ah, vale, vale. Ya está, ya está. Sí, sí. Vale, bien. Pues yo me voy para abajo, ¿eh? A ver si pico... Voy a buscar diamante, tío. Ok. Fuck. Llevo en torchitas, sí. ¡Uh! A este no me gusta. Yo creo que el otro era más... Más para abajo todavía, creo. Por aquí. Me ha dado drope a un bicho... Una manzana mágica. ¿Una manzana mágica? ¿Dorada? No, no, no. Azul. ¿Azul? Magic Fruit, se llama. Joder, tío. Va, tío, desaparecer ya. O sea... Tengo un bicho que me está soplando a la oreja, tío. Pero es que... Va, venga, venga, venga. Cógelo, cógelo. ¿Una puerta de hierro, tío? ¿Cómo te puedo tener una puerta de hierro? No sé. Súper rápido. Voy a seguir para abajo, si no. Nunca... ¡Buah! Aquí hay agüita, tío. Ahí hay... Un... No sé qué es. La mina, en la mina principal, conforme continúas y ves un marco de arena... Ahí, si picas, continúa la mina. Pero está lleno de enemigos. Vale, no, pero por aquí todavía no lo he visto. Va, tío. Esto del lag me mata, ¿eh? Sí. Es que... Se ve aquí todo más rojo y no está del todo, del todo. Es que es por el tema del... Voy a seguir por aquí. Por el tema del... De todo lo que son los mods, ¿sabes? Ya. Bueno, si querés, quitamos algunos, ¿eh? No, da igual. No, da igual, da igual. Es que en realidad, no sé, tío, con tu pedazo de conexión, tío. Ya, pero el problema es el ordenador. Tengo poca RAM. Va, voy para allá y te voy a prestar algo de RAM, tío. Sí. ¿A qué altura estoy? Eh... 27 todavía, tío. Aquí ya el 13, ¿verdad? Eh... El 13 o el 9, por ahí. No me acuerdo. Vale. ¿Y amante? Sí. Del 12 para abajo. Vale. Vale. Cobre... Ya pasó de él, ¿no? ¿Qué? Vale, tú cógelo todo. Sí, pero es que me canso de picar, tío. Porque es que... Sí, hay dos dragones. Dos dragones verdes. ¿Cuánto hierro tengo? Tengo un lingote y tengo una mena de hierro. Bueno, la plantación de patatas ya la tenemos. O sea, que comida ya no nos falta, ¿no? Comida ya tenemos, animales... El problema de comida que teníamos antes ya ha solucionado, ¿no? Solo probamos. Un 100%. Vale. Ahora ya lo que hace falta es encontrar... ¿Estos? Aquí hay unos minerales violetas, tío. Ahora he encontrado uno azul. Yo voy a vaciar el inventario y todo eso y a minar. ¿Visto? Me acabo de encontrar algo aquí. ¡Hostias! Lo que me he encontrado aquí, tío. Mola. Mola porque me hacía falta... Esto es una gruta bastante chula. Me hacía falta... Bueno, voy a indicar que es por aquí. Porque si no, después me... Me lío. Voy a darle a comer a los animales. Para que tengan más crías. Vale, bien. Bien. ¡Ole! Tenemos un cerdito pequeñito. ¿Sí? ¿Otro cerdito? Ya tenemos dos. Vale, bien. Perfecto. Yo creo que me voy a hacer aquí un horno incluso, tío. ¿Tengo carbón? Sí, tengo carbón. Porque se me va a romper el pico. Bueno, cuando se me rompa, hago el horno. Y este material no se puede picar, ¿no? No. ¡Oro! ¡Oro! Me voy a hacer mi espada de oro también, tío. Sí, sí, hasta la... Sí, porque si no... Espérate, que no tengo sitio para nada más. ¿Cómo que no tengo sitio? O sea... Vale. Dos ovejitas más pequeñitas. Vamos a ver. Vamos a tirar esto. ¿Hara falta echarles agua o algo? Esto, esto lo tiro también. Esto lo tiro. ¡Eh, eh, eh! No cojas las cosas. No cojas las cosas. Ahí. ¿Habrá que echarles agua o algo a los animales? No. ¿Ah? Yo creo que no. Necesito... Se está haciendo de noche ya, ¿eh? ¿Sí? Sí. Va, tío, pues... Voy a ver si llego arriba y... O sea, arriba, digo, perdón, al... Placa de presión, tío. ¿Una placa de presión? ¿Dónde habré sacado yo? Polvo de piedra luminosa. ¡Qué guapo! Y... ¿Qué es para hacer las antorzas? Y redstone, mira, redstone. Mola. En verdad, a ver, cuando consigamos slime y tal, nos podríamos hacer algo automatizado aquí. ¿Sí? Vale. Vale, ¿qué estoy? Estoy en el 12 ya, ¿eh? Bien, bien. Pues del 12 está abajo. Bien, voy a poner aquí en el 11. Voy a hacer aquí un de estos grandes. Esto se puede picar bien. Carbon. ¿Esto qué es carbon? Sí, carbon. Buah, aquí hay un huevo de minerales, tío. Va, venga, deja de picar carbón, que carbón ya no sirve para nada. ¿Y este mineral se puede picar? Sí. ¿Los cristales para qué sirven para nada? Buah, no va huevo. Va, cristales tengo a mogollón. Oye, soy en grillos aquí adentro. ¿Has visto, tío? Eso que tiene que haber con un bicho dentro, ¿no? Vale. Ya estoy haciéndome aquí mi pequeña plataforma. Estoy en el 10, vale. Pues aquí, mira, aquí me gusta a mí. A ver... Vale, perfecto. Me voy a limpiar esto un poco. Vale, ya es de noche, ¿eh? Ya es de noche, va. Pues voy para arriba a dormir cuando limpie esto un poco. Y ya finalizamos ya la grabación, ¿vale? Este capítulo. Vale. Lo que me voy a preparar va a ser aquí de todo, ¿eh? Me voy a poner aquí una mesa de crafteo y... Un hornito también. Va, ahora me va a mover el server, no sé por qué, ¿eh? Sí, a mí también. Sí, está... Estabilizado. Yo voy a iniciar... O sea, voy a aprovechar un poco, tío. ¡Buah, no! Se me ha roto el pico. Vale, ya está. Se me acabó el chollo de tanto picar. Ah, no quieren venir rápido. La casa. Vale, vale. Pues tengo un problema. En mi salida hay un... Hay un creeper, tío. Espero que no me mate, tío. ¿Dónde estaba el creeper, tío? Estaba aquí. ¡Eh, eh, 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 eh! Tranquilito. Tranquilito. Che. Vale, vale, venga, ya está. Perfecto. Venga. Que me voy para arriba. ¿No me voy a coger todo esto, tío? No. Es que lo tengo súper petado todo. Venga, pues ya subo para arriba. Libero todo el material que tengo y... Siguiente capítulo, ¿no? Sí. Vale, vale, bien. Me ha molado, me ha molado. Vale, creo que ya he llegado aquí arriba. Creo que era por aquí, ¿no? A ver... Sí, por aquí. Joder, cuánto grillo. Madre mía, esto es esta... Que hay una infestación de grillos, tío. Vale, eh... Estoy en la cama ya. Vale, vale, yo estoy aquí ya también. A ver, ¿dónde está? Yo estoy aquí ya, eh. Adri, cuando puedas... Voy. Estaba haciendo armadura, que no llevaba armadura. Vale, la mesa que hace ya la tengo. Bueno, después de este problema en el juego que siempre me da, ya hemos llegado al dormitorio, hemos dormido. Ya es de día. Ya han salido todos los grillos y ya han salido todos los ogros que nos esperan fuera. Bueno, pues vamos a finalizar ya este capítulo. Volveré ahora en este siguiente capítulo a la mina. A ver si encuentro diamante o lo que sea. Y nada, pues... Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, like favoritos. Y nos vemos. Venga, despedirse, gente. Adiós. Hasta pronto. Hasta pronto.